Mi guitarra sabe todo de mi Cuando estuve triste y cuando fui feliz Ella sabe bien como soy yo Mi canción es triste, es mi canción feliz Ella sabe bien que nacieron así Siempre hablando solo entre ella y yo Cuando tuve penas se lo conté Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me dio el amor Cuando estuve solo me acompañó Ella fue un consuelo para mi dolor Mi guitarra sabe lo que soy Y lloro conmigo al verme llorar Mi guitarra sabe de mi soledad Que en mi vida todo le conté Cuando tuve penas se lo conté Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me dio el amor La combinación del momento Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me dio el amor Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor 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 Mi guitarra sabe de mi dolor